Buenas noches iglesia, qué bendición estar juntos de nuevo, vamos a prepararnos para sembrar, recuerde hay poder en el dar, permítame compartirle la palabra en segunda de Corintios 9 7 en la versión Reina Valera dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre, aquí la palabra dice algo muy interesante, dice primero que debemos dar conforme hemos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza, no con queja, no con sufrimiento ni por necesidad muchas veces entregamos nuestros diezmos por las necesidades que tenemos en la vida pero cuando yo voy a la palabra dice, no con tristeza ni por necesidad, no debe ser la necesidad la motivación de nuestro dar, la palabra dice porque Dios ama al dador alegre, porque le damos a Dios lo que le pertenece, nuestros diezmos de ofrenda sencillamente porque le amamos, porque amamos su palabra, porque amamos ser obedientes por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros más allá de nuestras necesidades es una muestra de nuestro amor genuino, de nuestro compromiso real de nuestra obediencia hacia su palabra a lo que Dios es, así que esta noche proponga en su corazón quítese toda tristeza, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, no lo haga por la necesidad Señor te doy porque necesito esto, no, no, hoy sólo decida decirle Señor hoy siembro porque te amo hoy siembro porque amo obedecer tus mandamientos y déjeme decirle esa ofrenda, ese diezmo tendrá un olor grato en el altar de Dios, es ese incienso que cautiva el corazón del Padre porque ven que sus hijos no dan por la necesidad que tienen sino dan por amor a Él, así que donde usted está va a ponerse de pie, va a preparar esa transferencia y va a cerrar sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho y ha dado a nuestras vidas, vamos a orar amado Padre Celestial en esta noche traemos delante de ti nuestros diezmos y ofrenda, esta semilla que te pertenece Señor porque de ti ha venido la provisión para suplir nuestras necesidades y en un acto de obediencia, de bondad Señor Jesús, en un acto de amor hoy traemos Señor lo que por gracia hemos recibido para darte lo que a ti te pertenece Señor, de todo lo que ha pasado bajo la vara dice tu palabra el 10% es tuyo Señor porque entendemos los principios y sabemos que el 10% bendice el 90% restante y sabemos que a causa de nuestra obediencia tú vas a abrir los cielos a favor de nosotros Padre hoy te decimos que te amamos con nuestros diezmos, te decimos que te amamos a través de nuestro dar porque tú nos enseñaste a ser dadores alegres y le decimos hoy estas semillas, semillas vayan y crezcan, semillas vayan y multiplíquese en asiento por uno, conviértase en esas llaves que abren las ventanas de los cielos para que llueva sobre nosotros bendiciones hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús, a través de esta semilla le decimos al enemigo dejas de devorar nuestras cosechas, dejas de retener nuestras bendiciones y todo aquello que se nos ha sido quitado, robado nos des devuelto siete veces multiplicado como está escrito en tu palabra, gracias te damos Señor porque en esta semana que resta vamos a ver la bondad de Dios, vamos a ver promesas cumplidas, vamos a ver deudas canceladas, vamos a ver Señor esa cosecha de restauración en los hogares, esos milagros sucediendo Señor porque tú eres bueno y tú eres fiel con los que cumplen tus mandamientos, gracias te damos Padre bendecimos nuestra semilla bendecimos la cosecha y disponemos nuestro corazón para ser bendecidos por nuestro pastor porque escrito está Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará en el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén vamos a hacer nuestra siembra, vamos a depositar nuestras semillas y vamos a creer que vamos a ver la bondad de Dios aquí en la tierra siempre compasión siempre por obediencia luego de haber hecho nuestro acto de obediencia vamos a prepararnos para que en esta noche Dios nos hable Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y mientras la desarrollaba también desarrollaba lo que vamos a hablar en mi vida así que vamos a orar cierre sus ojos por un momento vamos a desconectarnos del corre-corre de este día yo sé que es mitad de semana pero vamos a desconectarnos por un momento para poder llenar nuestro corazón de su palabra que es ese alimento que es esa energía que es ese combustible que necesitamos para seguir avanzando ok así que dispongamos nuestro corazón y oremos cierre sus ojos Señor esta noche rendimos nuestras vidas delante de ti disponemos nuestro corazón disponemos nuestra mente y aún nuestro cuerpo para recibir de ti el maná del cielo que es tu palabra la verdad que nos lleva a caminar en libertad la que instruye y redargulle nuestros corazones y endereza nuestras veredas con el fin de alinearnos al propósito eterno y divino que tenemos a través de tu palabra y tus promesas Señor oramos porque tu palabra hoy sea hablando a nuestras vidas de tal manera que no solamente seamos oidores de ella sino también hacedores de tu palabra Señor decidimos prepararnos para recibir una impartición de lo alto en cada uno de nuestros hogares Señor declaro Padre que en el nombre de Jesús lo que hoy tú vas a impartir de este lugar en esta transmisión no va a regresar vacío sino que va a cumplir su propósito en el corazón de cada uno de nosotros háblanos de esta noche trae respuestas a nuestras incertidumbres trae calma a nuestras necesidades y alíneanos en tu verdad en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén puede tomar asiento y yo le voy a pedir hoy vamos a recorrer la Biblia con algunos versículos porque hoy quiero hablar acerca de el carácter esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón porque en los tiempos que vivimos Dios necesita hijos con carácter hijos fuertes hijos que estén sobre la roca firmes para poder enfrentar lo que está en camino y lo que está sucediendo la palabra dice que Dios ha puesto conciencia de eternidad en nuestro corazón y debemos entender los tiempos de lo que está sucediendo porque necesitamos tener carácter para poder enfrentar todo lo que está pasando a nuestro alrededor y comencemos por lo básico que es carácter escuche por favor conjunto de rasgos y cualidades que determinan la manera de pensar de actuar de una persona y por los que se distingue de los demás conjunto de rasgos y cualidades ahora que es un rasgo el rasgo es un elemento distintivo de la personalidad de una persona entonces el carácter está compuesto por rasgos por cosas que nos distinguen que nos hacen diferentes a otros y una de esas cosas es que Dios está en su corazón y vamos a ir desarrollando Mateo 5.16 Reina Valera dice mire así de distintos debemos ser debemos marcar la diferencia dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos mi carácter debe glorificar a Dios en todo el carácter se pone a prueba en todo momento en toda circunstancia en toda situación mi carácter debe glorificar a Dios en todo lo que yo soy hago una pregunta cuántos que están ahorita conectados en pantalla tienen una promesa no los estoy viendo pero sé que están levantando sus dos manos y sus dos pies todos estamos anhelando las promesas que Dios tiene para nuestras vidas yo tengo promesas de parte de Dios, promesas de salud, promesas familiares, financieras, ministeriales promesas de sanidad, de restauración tengo promesas que he abrazado de parte de Dios a través de la palabra y Dios nos dice en Hebreos 6.12 a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas, de aquellos que tienen el carácter de creer, de saber esperar para alcanzar esas promesas pero para cada promesa existe un proceso, repita conmigo proceso y hemos hablado de esto hace tiempo atrás, para cada proceso debemos tener el carácter para superarlo y alcanzar las promesas promesas demandan procesos y procesos demanda carácter cuántos hoy están en medio de un proceso o se sienten dentro de un proceso para alcanzar una promesa un proceso capaz un tiempo de incertidumbre, un tiempo de enfermedad están en un proceso creyendo por la promesa de la sanidad de un familiar creyendo por la promesa de la provisión en el hogar creyendo por la promesa de la paz en el hogar estamos en un proceso y déjame decirte algo estar en un proceso es un privilegio ya que éste permite que nuestro carácter sea desarrollado los procesos en los que estamos para alcanzar las promesas permiten que tu carácter en Cristo sea desarrollado para sacar lo mejor de ti y quitar lo que no está bueno en nosotros por eso los procesos son claves si vamos a la Biblia, a la historia vamos a ver en el Antiguo Testamento gente que estuvo creyendo por promesas y pasó por procesos y en esos procesos que desarrolló carácter, carácter muchos quieren evitar los procesos muchos quieren acortar el camino, los caminos para alcanzar las promesas pero déjame decirte tomando atajos en la vida para querer llegar a las promesas es un error no hay atajo, hay que pasar por los procesos ¿por qué? porque en el proceso Dios forma tu carácter en esas situaciones de adversidad, de necesidad Dios forma tu carácter, Dios forma tu carácter los atajos en la vida no forman el carácter al contrario lo corrompen esos atajos de querer hacer las cosas a tu manera sin que Dios forme carácter en tu vida va a corromper tu fe por eso es muy importante entender que en medio de todo proceso Dios nos está formando Dios está haciendo una obra en nosotros se cumple lo que dice la palabra que el que comenzó la obra en nosotros va a ser fiel en terminarla ¿qué está haciendo? formando nuestro carácter en medio del proceso Romanos 5, 3, 4 en la versión NTV también nos alegraremos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación como el pastor Dani hablaba el domingo anterior la esperanza ¿qué necesitamos desarrollar? firmeza de carácter a través de ¿qué? de estos enfrentamientos a pruebas y dificultades porque estas desarrollan resistencia en el camino y esto desarrolla firmeza de carácter debemos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas repita conmigo yo debo formar el carácter de Cristo en mi vida ¿dónde se forma eso? en los procesos, en las dificultades en las pruebas que enfrentamos Dios está formando carácter la falta de carácter nos está llevando a vivir una religión escuche con muy poco fundamento bíblico y es decir un evangelio emocional sin carácter hijos de Dios sin carácter emocionales muy sensibles que no soportan las pruebas porque permiten los atajos y no se dejan formar de parte de Dios y darles el carácter para poder enfrentar lo que se viene no podemos sortear las pruebas de la vida porque a través de ellas Dios está formando carácter correcto la falta de carácter ¿sabe qué hace? nos hace entender nos hace entender y percibir a Dios de una forma equivocada nos hace percibir lo que es Dios de una forma equivocada porque nuestras emociones nos dominan recuerden que somos tres somos cuerpo, alma y espíritu y el alma domina muchas veces el cuerpo y el carácter se forma a través del espíritu para tomar control de nuestras emociones a través de qué? del Espíritu Santo en nuestras vidas Filipenses 1.11 en la versión NTV dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios ¿de qué dicen que debemos estar llenos? del carácter justo de Jesucristo del carácter de Jesús en nuestras vidas porque esto produce vida porque esto trae gloria y alabanza a Dios el carácter que yo tengo debe marcar debe demostrar que Dios está dentro de mí y habíamos hablado al inicio que carácter es un conjunto de rasgos y cualidades y hoy quiero citar algunos de ellos que nos hablan a través de Gálatas cuando Dios habla de los frutos del Espíritu esos frutos son rasgos del carácter de Dios en uno de sus hijos y hoy vamos a ver cada uno de ellos y si usted ve necesario tiene que tomar apuntes y ver qué rasgo o en cuál rasgo está usted fallando porque le está fallando el carácter o le hace falta carácter para poder enfrentar las situaciones de esta vida rasgos del carácter de un hijo de Dios vamos a trabajar en esto número uno el amor un hijo de Dios con carácter sabe caminar en amor primera de Juan 4, 7, 8 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor un cristiano un hijo de Dios con carácter sabe amar y una de las manifestaciones del perdón es la capacidad de perdonar no me digan que aman a la gente si no pueden perdonar a la gente o muchas veces si no puedes hasta perdonarte que dice Efesios 4, 32 Reina Valera antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo el amor se manifiesta en la capacidad de amar el amor se manifiesta en la capacidad de ayudar no sólo a los amigos no sólo a la familia a los que me caen bien sino también a los que nos critican a los que nos hacen daño a los que no son buenos con nosotros un cristiano tiene este rasgo de amor y esto forma carácter Mateo 5, 44 y 33 Reina Valera que dice acerca de esto oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo que les dice Jesús amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen un hijo de Dios con carácter aprende a amar aún a aquellos que son difíciles de amar no camina en juicios, críticas, murmuraciones condenando a la gente porque no le agrada o algo le hizo tiene el carácter de aprender amarlo y abrazarlo aún si es difícil de hacerlo esto es carácter rasgo número 2 gozo Filipenses 4, 4 Reina Valera dice regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos el regocijo es la manifestación del gozo en la vida de una persona el regocijarse es esa manifestación del contentamiento en nuestras vidas un hijo de Dios debe tener gozo siempre en su corazón un hijo de Dios debe caminar con ese gozo en su corazón sonriendo a pesar de las dificultades debemos regocijarnos en el Señor no en el dinero no en las cosas materiales no en esas adquisiciones materiales estoy feliz porque tengo plata estoy feliz porque me compré esto estoy feliz porque tengo la última tecnología nuestro regocijo no viene por lo que tenemos en cosas materiales viene por el Señor por lo que Él es para nosotros el gozo es la seguridad de saber que pase lo que pase Dios está con nosotros eso es verdadero gozo un hijo de Dios tiene este carácter de ser feliz en medio de las tribulaciones de gozarse porque le tiene a Dios y si tiene a Dios lo tiene todo Santiago 1, 2 lo revela en Reina Valera dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas no nos regocijamos de las pruebas sino de quien está en nosotros en medio de las pruebas de la vida eso trae regocijo y eso forma carácter todos hemos pasado por pruebas y déjame decirte hay que darle una sonrisa a esa prueba porque no por lo que estás pasando no porque seas insensible a lo que te está pasando sino porque el que te acompaña en la prueba es Dios y eso debe producir gozo en tu vida y eso forma carácter en nosotros número 3 otros rasgos del carácter de un hijo de Dios vaya viendo cómo está en cada uno de estos el primero que hablamos fue amor el segundo gozo el tercero paz Juan 14 27 Reina Valera dice la paz los dejo mi paz los doy yo no los la doy como el mundo la da no se tuve vuestro corazón ni tenga miedo lo primero que usted debe saber y entender es que Dios quiere que usted tenga paz interior esto es carácter tener paz a pesar de las situaciones esa paz que viene por el perdón de Dios a nuestras vidas Dios es el príncipe de paz su relación con el príncipe de paz trae paz su relación con Dios trae paz su búsqueda de Dios trae paz la intimidad con Dios de ese lugar secreto trae paz y el tener paz trae carácter para no vivir atemorizados para que no nos sorprenda el miedo la angustia la ansiedad los ataques de pánico carácter tenga paz abrace la paz acérquese al príncipe de paz y reciba de Dios paz los malos reportes las malas noticias están alrededor de nosotros que eso no mueva su fe tenga el carácter para tener paz y decir todo va a estar bien recuerde que después de todo lo que vivimos el enemigo soltó demonios de temor de pánico tenga carácter usted es un hijo de Dios el todopoderoso es su padre el príncipe de paz está dentro de usted tenga paz es parte del carácter de un hijo de Dios número cuatro y esto es muy importante respire profundo donde usted está paciencia repita conmigo paciencia uno de los rasgos del carácter de un hijo de Dios es paciencia Efesios 4 1 y 2 Reina Valera dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor necesitamos tener paciencia la paciencia desarrolla el carácter en nosotros que dice soportándoos con paciencia los unos con los otros siempre va a haber alguien que quiera sacarte de quicios ten le paciencia respira tira profundo haz una pausa esto forma carácter muchas veces la falta de carácter en este nivel de la paciencia nos lleva a reaccionar incorrectamente y esas reacciones luego hieren porque a veces reaccionas con palabras que hieren o a veces reaccionas con golpes que hieren y eso es falta de carácter las injusticias nos pueden llevarnos a reaccionar incorrectamente debemos tener paciencia aun con aquellos que es difícil un cristiano verdadero no se aparta del camino cuando vienen las pruebas se mantiene firme en la fe con mucha paciencia un hijo de Dios en medio de las dificultades en medio de las injusticias tiene el carácter de tener paciencia y permanecer con fe porque con fe y paciencia se alcanzan las promesas el proceso forma nuestro carácter el amor de Dios produce gozo en nuestro corazón el gozo de Dios produce paz y la paz nos ayuda a ser pacientes para esperar en Dios sus promesas amor gozo paz paciencia y eso que solo vamos cuatro otro rasgo del carácter de un hijo de Dios como va con las cuatro primeras algunos están me falta paciencia espere aprende a esperar Dios tiene control número cinco benignidad repita conmigo no se trabe benignidad Efesios 4 32 Reina Valera dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonados unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo vuestro Padre que dice sed benignos unos con otros estaba investigando y la palabra benignidad es la traducción de la palabra griega cherstotes cherstotes que significa excelencia moral me encantó esta traducción benignidad significa excelencia moral ahora esta benignidad en que área debe trabajar esta excelencia moral que forma carácter debe trabajar número uno en no ser vengativos la benignidad no nos lleva a ser vengativos Romanos 12 19 Reina Valera dice no os venguéis vosotros mismos amados míos y no dejad lugar a la ira de Dios pues escrito está mi es la venganza yo pagaré dice el Señor algo que nos pasa es que no tenemos benignidad con las personas y siempre cuando nos hacen algo queremos tomar venganza consúmelo a fuego lento abre la tierra Señor ahí te lo envío no la venganza no nos pertenece Dios se encargará de hacer justicia pero mi parte es tener esta excelencia moral de pensar lo mejor y de hacer lo que es correcto y esto no significa que lo que nos hacen quedará impune no sino que hay que dejar a Dios ser Dios uno cosecha lo que siembra y uno debe dejar a Dios que haga lo que tenga que hacer Él es nuestro defensor por eso está la palabra abogado tenemos en el cielo Él se encargará deje de estar en pleitos rodece de benignidad abrace esta benignidad tenga excelencia moral esta excelencia moral también habla de ser amables o gentiles filipenses 4 5 reina valera vuestra gentileza sea conocida de todos de todos los hombres el Señor está cerca que conozcan que eres alguien gentil alguien benigno no alguien furioso vengativo inmaduro ten carácter este rasgo es importante número 6 algo que muchas veces luchamos y que en este tiempo que pasamos hizo que nos volvamos más egoístas el rasgo de la bondad un hijo de Dios con carácter tiene bondad en su corazón segunda de Timoteo 4 11 reina valera mira lo que estaba hablando dice sólo Lucas está conmigo toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio que quiero decir con esto la palabra bondad es la traducción de la palabra griega agatosune agatosune que significa útil una persona bondadosa es una persona útil y esto es parte del carácter de un hijo de Dios ser útiles un hijo de Dios tiene que ser útil para Dios por medio de que del servicio al prójimo ser útiles en su casa ser útiles a su esposa a su esposo ser útil en su trabajo esto es carácter y la milla extra liderazgo ser útil en la iglesia no sólo ministrando sus células impartiendo diligentemente sino también sirviendo en la casa de Dios esto también habla de bondad ser útiles un corazón bondadoso sabe que hace ayuda colabora está dispuesto a servir y no ser servido y el máximo ejemplo que tenemos cuál es Jesús que dice la palabra que no vino a ser servido él vino a servir a los demás tanto así que murió en la cruz por amor a nosotros entonces alguien con carácter sabe servir sabe ser útil para el reino para la extensión del evangelio heme aquí y envíame a mí porque es bondadoso colaborador está dispuesto no tiene una agenda personal su agenda está dispuesta para lo que le necesiten en el reino carácter sin quejas número siete un rasgo de un hijo de Dios con carácter es la fe es obvio Isaías 43 1 2 reina valera ahora así dice Jehová creador tuyo Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti debemos ser hombres y mujeres de fe un hijo de Dios con carácter cree su fe es inamovible no se deja manipular por lo que pasa alrededor por el mundo por los malos reportes tiene fe hasta ver la manifestación de esa fe y la respuesta de Dios en su vida con carácter hay que tener carácter para creer hay que tener convicción confiando en las promesas de Dios y lo que está escrito en su palabra para nuestras vidas ustedes tienen fe tienen este carácter de creer a ciegas yo le creo a Dios donde tú quieras Señor aquí estoy tú lo vas a hacer la fe el carácter de fe se manifiesta en la seguridad que aunque parezca que estamos rodeados y sin salida Dios tiene una jugada perfecta en el ajedrez de nuestra vida para darnos la victoria repito el carácter de fe se manifiesta en la seguridad que aunque parezca que estamos rodeados y sin salida Dios tiene una jugada perfecta en el ajedrez de nuestra vida para darnos que la victoria yo tengo fe de que Dios tiene el control en cada una de las situaciones de mi vida y que los pensamientos que Dios tiene acerca de mí y de ustedes dice la palabra que son de bien y no de mal ¿cuántos tienen fe? necesitamos carácter para creer no leude su fe no renuncia a lo que Dios ha prometido tenga carácter párese firme enfrente la adversidad con fe como un soldado del ejército de Dios el carácter de un hijo de Dios tiene que tener siempre ese rasgo la fe siempre no puede faltar este rasgo en su carácter la fe que hace que siempre tengamos un motivo para dar gloria a Dios que siempre tengamos una esperanza viva carácter iglesia tengamos el carácter no seamos delicados tengamos carácter para enfrentar las situaciones no nos dejemos derrotar por el enemigo que él nos venza no no nos dejemos devorar por el león rugiente carácter conviertas en el cazador no en la presa carácter creamos número 8 un hijo de Dios con carácter tiene mansedumbre la mansedumbre se manifiesta en no juzgar al prójimo sino restaurarlo con amor me encantó esto la mansedumbre se manifiesta en no juzgar al prójimo sino restaurarlo con amor se manifiesta en soportar las debilidades de nuestros prójimos reconociendo que nosotros también tenemos fallas que no somos perfectos que por estar en un altar y un título de pastor ser perfecto no es así también tengo fallas como todos tenemos pero soy de manso corazón para que Dios pueda tratar mi vida con amor y así mismo yo también poder tratar con amor la vida de quienes están a mi alrededor y necesitan de ayuda Efesios 4 2 Reina Valera dice con toda humildad y mansedumbre con toda humildad y mansedumbre soportándonos en paciencia unos con otros hemos visto este versículo tres veces habla de todo esto esto es carácter no el juzgar no el condenar no el señalar porque se equivocó hizo algo y lo señalamos y lo condenamos y le cerramos la puerta de nuestras vidas cerramos las puertas de la iglesia porque algo hicieron no con mansedumbre capacidad de restaurarlo con amor que nadie es perfecto seamos mansos en que Dios pueda trabajar nuestras vidas quitando toda corona de soberbia altivez y orgullo mansedumbre para que Dios haga eso es carácter Señor haz lo que tengas que hacer en mi vida trata aquello que no está bien en mi vida déjale a Dios obrar la palabra no dice resiste a Dios dice resiste al enemigo y él huirá pero con Dios debes rendir alzar tus manos doblar tus rodillas y ser manso delante de él derribando toda hipocresía toda falsedad toda máscara genuinos delante de Dios esto es carácter no es debilidad es grandeza aprendiendo a ser mansos y número 9 templanza segunda de Timoteo 1.7 Reina Valera porque no hemos dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio la templanza es el dominio propio que cada persona tiene para moderarse a sí misma templanza carácter y en qué debemos moderarnos en qué debemos tener dominio propio tener temple en lo que pensamos en lo que pensamos muchas veces divagamos en cosas que no tienen sentido o somos tan negativos que pensamos lo peor y debe tener dominio propio sobre sus pensamientos templanza sobre ellos carácter segunda de Corintios 10.5 Reina Valera dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo debemos tener dominio propio sobre lo que pensamos no debemos estar divagando alguien sin carácter piensa cualquier cosa y acepta en su mente cualquier cosa a veces hasta lo peor les es más fácil en creerlo en lo peor que en los milagros que Dios puede hacer eso es falta de carácter para el mundo en el que estamos nosotros hoy viviendo necesitamos tener templanza necesitamos carácter para que toda la información que vemos en redes no nos robe la paz por eso dice llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo carácter en qué más debemos tener dominio propio en lo que vemos no todo lo que vemos es verdad no todo lo que escuchamos es verdad hay mucha mentira hay manipulación de la palabra debemos tener entendimiento Job 31 1 dice hice pacto con mis ojos como pues había yo de mirar a una virgen pacto con mis ojos no solamente habla de la parte de la sexualidad mi pacto de mis ojos de ver lo que es correcto para percibir lo que es correcto no todo lo que veo me conviene dominio propio para controlar lo que vemos a veces tenemos muchas redes y vemos mucha información que a la larga se convierte en desinformación porque no sabemos cuál es la fuente tenemos un lugar donde poner nuestros ojos y es la palabra de Dios haga un compromiso haga un pacto de Dios tenga el carácter la templanza el dominio propio hacer un compromiso de ver más la palabra de Dios de sumergirse más en su palabra lea porque a través de la lectura usted escucha y la palabra la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios carácter mire que interesante en que también debemos demostrar carácter dominio propio en la forma en que usamos el dinero Isaías 55 2 Reina Valera dice porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura hey tengan dominio propio sobre sus finanzas tengan carácter para que cuando no se pueda hacer algo porque no hay provisión no lo haga muchos no tienen carácter y terminan endeudándose terminan endeudándose para cubrir una deuda se endeudan más eso es falta de carácter debe tener dominio propio sobre sus finanzas tienen que tener el carácter para siempre tener su diezmo preparado esto es carácter porque es obediencia a su palabra no dele de lo que le sobre las primicias dice el señor tenga control tenga dominio sobre sus finanzas y déjeme decirle cuando usted separa lo primero para dios usted está teniendo carácter diciéndole señor esto es lo que te pertenece y dios le va a dar la sabiduría para tener dominio propio sobre sus finanzas algunos no están teniendo dominio propio sobre sus finanzas y deben hacer una reingeniería pero para eso primero hay que tener carácter para admitir no estoy manejando bien carácter reaccione si no puede pida ayuda pida consejo gracias a dios hemos tenido seminarios acerca de cómo manejar finanzas puede buscarlos hasta en el internet y el último dominio propio en algo que a muchos nos cuesta y a mí me habla yo aquí me voy a auto hablar en la comida y los placeres de la vida que dice romanos 13 3 andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias ejercer dominio propio carácter para cumplir la promesa de enero esta vez si voy a hacer ejercicio o esta vez voy a comer menos menos comida chatarra menos grasa carácter para cumplir yo tengo que tener ese carácter primero y yo sé que algunos de los que están conectados también se da cuenta todas las los rasgos que he hablado nos llevan a un punto el carácter de Cristo que tú si sea así que tú no sea no carácter debes desarrollar cada uno de estos debes desarrollar la templanza en tu vida debes desarrollar la mansedumbre debes desarrollar la fe debes desarrollar la bondad debes desarrollar la benignidad debes desarrollar la paciencia la paz el gozo sobre todo el amor amada familia es tiempo de caminar con carácter no siendo tan delicados que al primer reporte la primera situación adversidad nos derrumbamos por falta de carácter sino sostenernos a creer a tener todos estos rasgos y enfrentarlo desde la victoria porque déjeme decirle ya Jesús alcanzó la victoria por nosotros ¿cuántos en el antiguo testamento hombres y mujeres con carácter desarrollaron carácter en momentos de dificultad para pararse frente al faraón y decir libera mi pueblo desarrollaron carácter para no moverse hasta que Dios lo bendiga desarrollaron carácter para honrar la autoridad de Saúl y no tomar venganza desarrollaron carácter para ir frente a un gigante en el nombre de Jesús y creer en su poder desarrollaron carácter para ser leales como Ruth desarrollaron carácter para enfrentar toda situación hornos de fuego como Daniel perdón como como Daniel en el foso de los leones horno de fuego como Sadrame Saya Benego que tenían carácter para no doblar sus rodillas ante estatuas ante que les impidan orar miren en los tiempos que vivimos nuestro carácter va a estar puesto a prueba va a estar puesto a prueba en cuantos lugares hoy se les impide abrir una Biblia se les impide orar carácter para no ceder por temor a que algo te hagan sino a pararte firme en la palabra firme en el Evangelio es el tiempo de desarrollar el carácter no digo no ser sensibles a las situaciones no, no está bien ser sensibles hablamos de mansedumbre pero no a debilitarnos a derretirnos sino al pararnos firme sobre la roca amada iglesia hoy conectada desarrolle en el carácter de Cristo en sus vidas a través de que de todos los frutos del Espíritu Santo que les ha hablado en este momento cierre sus ojos vamos a orar amado Padre Celestial te damos gracias por tu palabra que hoy exhorta nuestros corazones con el propósito de darnos a conocer la verdad para alcanzar la libertad Señor tú estás llamando a una generación con carácter porque los tiempos que se avecinan no son buenos pero en ti todo es posible y contigo somos más que vencedores forma en nosotros tu carácter forma en nosotros Señor cada uno de los rasgos del Espíritu Santo para que de esa manera cada situación que enfrentemos la enfrentemos con el carácter de Cristo en nuestros corazones y podamos reaccionar en amor en paz con gozo con paciencia con bondad y benignidad con templanza con dominio propio con mansedumbre y de esa manera reflejar el carácter de Cristo a quienes están a nuestro alrededor y puedan ver que en ti hay un camino perdona Señor nuestra falta de carácter para defender la causa nuestra falta de carácter para tomar una posición en este tiempo perdona Señor nuestra falta de carácter en el creer en tus promesas pero aquí estamos Señor clamando por una nueva oportunidad trabaja en nosotros el carácter de Cristo fórmanos de tal manera que cada uno de estos rasgos sean Señor nuestros instintivos Padre que sea nuestra carta de presentación y a través de ellos Señor poder hablar de la gloria de Dios y que tú seas exaltado y glorificado en todo momento Señor yo bendigo la vida de cada uno de los que hoy están conectados y los que van a escuchar esta enseñanza ayúdales a que en medio de sus procesos entiendan que tú estás formando el carácter en sus vidas para qué para darles victoria en el nombre de Jesús amén y amén y no quiero terminar este tiempo sin antes extender una invitación y para aceptar esta invitación debes tener carácter esta invitación habla de abrir tu corazón déjame decirte capaz alguien te envió el link de esta conexión y decidiste darle play y escuchar lo que hoy has escuchado pero más allá de lo que hoy tú has recibido hoy Dios quiere decirte algo Dios te ama no importa lo que hayas hecho en lo que hayas caído hoy Dios te dice te amo y estoy tocando las puertas de tu corazón y extendiendo una invitación para que me conozcas quiero cenar contigo dice la palabra y cómo hago eso preguntarás es muy sencillo la palabra dice que si confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que Jesús es el camino la verdad y la vida está la tumba vacía y que Él está vivo el regalo de salvación ha llegado a ti pero no lo puedo hacer por ti tú lo debes de hacer por ti yo te voy a guiar en esta oración y te invito a que la repitas con todo tu ser necesitado aquí estoy Dios porque no es casualidad que hoy tú estés conectado a nosotros es parte del plan de Dios para tu vida porque ha llegado el mejor momento para tu vida así que donde tú estás cierra tus ojos y repite después de mí esta oración con fe con carácter y dile Señor en esta noche decido entregar mi vida decido abrirte las puertas de mi corazón he intentado de todo y no he alcanzado nada pero entiendo que tú eres Dios y que tu hijo está vivo que venció la muerte por eso hoy declaro con mi boca que sólo Jesús es del camino al corazón del Padre y te pido que me perdones por todos mis pecados por todas mis rebeldías por todas mis iras por mi falta de carácter perdóname Señor hoy extiendo mi mano y te pido dame una nueva oportunidad y decido creer en ti y te abro mi corazón y declaro que ahora tú eres mi Rey mi Señor y mi Salvador como hijo vuelvo a casa y digo Padre abrázame yo creo en ti yo confío en ti ven a mi vida y ven a mi corazón haz de esta persona tu lugar favorito declaro que ahora yo soy tu hijo y tú eres mi Padre en el nombre de Jesús Amén acaba de tomar la mejor decisión de su vida y déjame decirte algo queremos enseñarte a caminar en este camino en pantalla van a salir algunos números telefónicos o puedes conectarte con los medios que tenemos búscanos queremos ayudarte en este andar queremos darte la bienvenida queremos darte un abrazo queremos extender el amor de Dios sobre ti y visítanos el día domingo con todo gusto estaremos aquí para extenderte este abrazo con todos los demás muchas gracias por su atención y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas en el resto de esta semana bendiciones suscríbete CC por Antarctica Films Argentina